Hola que tal, bienvenidos a nuestro canal, soy Velascozo, como siempre continuaré hablando de mi tierra, mi país, Venezuela y sabes quien fue, Emilio Arbelo, si no lo conoces, quédate para que te enteres recuerda seguirme por mis redes sociales como Velascozo, por Instagram y Youtube y sin más, comenzamos y muchísimas gracias por permanecer en nuestro canal y Emilio Teodoro Giannoti Arbelo fue un caraqueño venezolano excepcional cantante quien nació el 9 de noviembre de 1935 Emilio Arbelo se inicia como radio aficionado en la televisión venezolana en el año 1960 en un programa de TV llamado La Puerta de la Fama en la antigua televisa Hoy Venevisión luego graba su primer LP con el sello disquero Disco Moda Emilio Arbelo fue un cantante de balada por muchísimos años su éxito se extendió por parte de Latinoamérica, Colombia, Perú, Panamá, México y Puerto Rico para darte una pista de lo importante que fue Emilio Arbelo en nuestro país y en los venezolanos te voy a dar para que escuches las notas de esa canción que él cantó, que lo hizo famoso te imagino que ya debes saber que esa canción tiene como título ¡Ay que noche tan preciosa! y más que una simple canción es nuestro himno tradicional que todo venezolano conoce hoy en día y forma parte de nuestra identidad nacional y es asimilada fácilmente por niños, jóvenes y adultos yo que he tenido la oportunidad de vivir y visitar algunos o pocos países creo que no existe un cumpleaños feliz como el de nosotros como el venezolano de ¡Ay que noche tan preciosa! cabe recalcar que esta canción o este éxito latinoamericano fue grabado en 1964 el autor de la canción ¡Ay que noche tan preciosa! tenía que ser un guaro barquisimetano músico guitarrista Luis Cruz quien fue el creador del cuarteto Los Naipes muchísimas gracias maestro Luis Cruz por la autoría de esta canción y muchísimas gracias también al maestro cantante Emilio Arbelo falleciste el 16 de marzo del 2021 y bendiciones que descanses en paz y tu voz será inmortal en los oídos de cada venezolano cuando estemos festejando un nuevo cumpleaños y este espacio fue gracias a De Todito Show 4 Editorial Gráfico Jambul Pinto Marianitas K Casa Pinto y Luigi Célula así que recuerda ser feliz y ser agradecido vive el presente intenta amar al prójimo y si no puedes respétalo hasta la próxima 2 y 1 2 y 3 y 4 roughing félix félix ¡Gracias!